La lluvia cae, lluvia que cae, remojando mis recuerdos pienso en lo que me distrae y se me contrae La mente de analizar que somos polos iguales porque aunque cerca nunca se atrae, me siento grave pero no triste No creas que el desahogo siempre de melancólico viste, nunca te fuiste, mas sin embargo un trago amargo me hace dudar si es que en realidad existes Eres no más allá que un personaje ficticio, del que me alimento sin obtener beneficios Disculpa si me desquicio, sin querer te logro herir, pero olvidaste oprimir el botón con que me reinicio Huicio, huicio, y lo que eres dama, se como te llamas, mi mirar te aclama y sos frialdad como tarde en la Habana Se que si hoy estas conmigo me olvidaras mañana, a quien le mientes, a mi no lo hagas en tu vida Si eres la titular con la 10 en mi partida, creo encajar mi nombre en tu crucigrama Que cual haber interloqueado no tendría una salida, esa tormenta huracanada con luminosos relámpagos Es algo bárbaro aguantarla si te pienso, lluvia que moja el vástago y el lienzo En el que desahogo algo confuso, pa' este mundo tan extenso Basta con reproches y demás excusas, si eres arte de museo en altar mi musa Opera de Mozart, en mi mente intrusa, y en las notas de este tema quedas de reclusa Yeah Pitagoras Hacia la vuelta Yeah Hacia la vuelta Hacia la vuelta Hacia la vuelta